Bueno, ya estamos de regreso y en el teléfono Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental y en temas de cambio climático. ¿Cómo estás mi buen Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Arnoldo. Te retrasamos un poco porque acá tenemos encima el tema de que Bárbara Botello está denunciada y en vías de desafuero, dice el Partido de Acción Nacional. Bueno, nada más déjame, si me permites, un minuto opinar sobre... Te permito todo lo que quieras. Este es un tainete. O sea, toda la clase política de este país, todos, oídlo bien, todos, todos, disponen, vamos a decirlo así suavecito, disponen indebidamente de nuestro dinero. De manera que se me hace tan ridículo estar escuchando a los panistas, que cuántos millones le achacan a la señora... En este momento, millón y medio, millón y medio. Ay, por favor. Nada más les voy a dar un ejemplo a los panistas. Ahí le va. Digo, todos son iguales, ya te lo dije, todos son iguales. Ahí te va. La estela de luz, la estela de luz, que es una mugrosa escultura que tenemos aquí en Reforma. No, no se cayó con el temblor, por cierto. No, no se cayó, pero mira, esa tenía un presupuesto de 400 millones y terminó gastando 1.400 millones, ya. Le metieron 1.000 millones más. Esa es la obra del señor Felipe Calderón Hinojosa. Ya no te quiero hablar de la biblioteca, ¿verdad? Donde Vicente Fox metió 2.000 millones de pesos, ¿me entico? Acá en México, una disque superbiblioteca que nunca terminó de estar construida. O sea, a lo que voy es a esto. Todos, todos son iguales. Claro. Hay unos peores que otros, ¿eh? Sí, claro, unos se sirven mal. Digo, Oliva, Oliva se sirvió grande, ¿verdad? Bueno, pues también el señor Márquez. Entonces me da risa escuchar que a Bárbara nada más le señalan... Millón y medio hasta ahorita. Bueno, bueno, Carlos. Se cortó la llamada, se nos complica. Bueno, es lo más emocionante y antes de que entrara con el tema ambiental vamos a tratar de enlazarlo de nueva cuenta. Porque además, hoy iba a hablar Carlos Álvarez de Zapal y la contaminación producida por la industria curtidora. Y el día de hoy inició en León una edición más de AMPIC, la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado, que precisamente ahí están los curtidores. Pero bueno, terminemos con lo que ya empezamos. Carlos, esperamos unos minutos en lo que rehacemos la llamada. Y vamos a tener también más tarde el complemento de lo que está hablando Carlos Amarripa. Porque seguramente también mis compañeros reporteros le van a preguntar el tema del grupo armado que se presentó estos días en Guanajuato. De forma, pues, intimidante sería la palabra emplear. Carlos, disparando armas de fuego de alto poder. Son los dos temas que muy probablemente se aborden en esta entrevista que está ocurriendo, que sigue ocurriendo. Carlos, bueno. Espero que no sea gobernación él. El procurador Amarripa no, porque está ocupado dando una rueda de prensa sobre el tema ahorita en este momento. Entonces, mira, es perder el tiempo, seguir hablando de la corrupción de los partidos, de los políticos. Vamos a algo más importante, rápidamente. El tema de la curtiduría. Vamos a Zapal, sí. Vamos a Zapal, porque Zapal, pues, es una cloaca. Es una cloaca que huele igual que los lodos residuales que tienen aventados ahí enfrente, en unos terrenos. Bueno, ya creció hasta que grite. Ya crecieron las hierbas. ¿Cómo ven? ¿Eh? Ahorita te voy a mandar unas fotos. Nada más que estoy manejando. Pero te voy a mandar una fotografía para que veas cómo violentan la ley este organismo, este poderoso y corrupto organismo operador municipal del agua de León, Zapal. Porque ese es, es una, vamos, es un monstruo donde se roban mucho dinero, muchos, muchos, ¿verdad? Que son muy abusados, son muy vivos, todos, todos son muy vivos. Entonces, mira, el tema es que yo denuncié hace ya casi cuatro años, tres años, estos lodos que están tirados afuera, en unos terrenos que están frente al terreno donde tiene Zapal sus plantas de tratamiento de aguas. Que de paso, de paso, debo decirte que todas esas plantas, hablando en el ranking de eficiencia de plantas de tratamiento de aguas del mundo, pues estas estarían reprobadas. ¿Son plantas concesionadas? Están, sí, claro. Están concesionadas. Yo conozco a la empresa. Se llama FIPASA, F-I con Y, FIPASA. Y es un señor Chosas, es el ingeniero Chosas, que lo conozco desde hace varios años, y que él, pues, alguna relación, alguna amistad, ¿verdad? Ahí con los gobiernos panistas, desde allá de, desde Medina Plasencia, desde que el PAN ganó el ayuntamiento de León, ¿verdad? Hace ya, pues creo que ya vamos para 30 años, ¿no? ¿Cuántos llevan ya? ¿Quiénes? Exacto. El caso es que los delitos que hoy comete Zapal, yo los denuncié por tirar esos lodos residuales de las plantas de tratamiento de aguas. O sea, limpian las plantas, limpian el agua, dicen que la limpian, y lo que resulta como residuos, ¿no tienen manejo ecológico? Como que la limpian, como que hacen que la limpian, ¿sí? Y, este, pero los lodos, como son plantas muy viejas y muy ineficientes, generan muchos lodos. Pero esos lodos se tienen que disponer en un relleno sanitario. Pero eso cuesta, cuesta 400 pesos la tonelada, ¿sí? Entonces, los señores de Zapal, pues simplemente no les interesa violar la norma, tirar enfrente los lodos, y como tienen carga orgánica, porque hay materia orgánica, por eso te digo, ya crecieron hasta quelites y las hierbas, esas malas hierbas que le llaman los productores agrícolas, las hierbas malas. ¿Y no hay instancia que sancione esto, la Procuraduría, la PAOT, no? Pues se llama, ahora se llama PAOT, pero acuérdate que la PAOT y la Carabina de Ambrosio, pues es lo mismo, porque ahí está el arquitecto que salió por cuerdas de aquí de León, por un fraude, hace más de 10 años, y ahí lo puso Juan Manuel Oliva Ramírez. ¿A Juan Pablo Luna te refieres? Juan Pablo Luna Mercado, exactamente. Me gustaría que lo invitaras al programa, hombre, para que se defienda de lo que yo estoy diciendo. Porque todo mundo tiene derecho de réplica, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces... Y obligación de informar a la ciudadanía, además. Exacto, que venga y que pruebe, que me desmienta, y que diga que yo soy un mentiroso y que no es cierto. ¿Verdad? Que venga, que venga él, y que venga Márquez Márquez, porque a final de cuentas el jefe, el responsable del manejo adecuado de todos los residuos de manejo especial, como son estos, es el señor gobernador Miguel Márquez Márquez. O sea, aquí el responsable se llama Miguel Márquez Márquez. El señor Juan Pablo Luna, bueno, pues es como un empleado, un ayudante. El responsable es quien lo puso ahí. Bueno, pero acuérdate que como son de la misma pandilla política, y los compromisos, la negociación que hizo Oliva con el señor Márquez, pues fue, entre otras cosas, que no moviera a Juan Pablo Luna Mercado. La pregunta que yo me hago, yo digo, ¿cuáles son los intereses? ¿Me explico? ¿Cuál es el compromiso con un hombre tan mediocre? ¿Por qué es un mediocre? Te lo digo porque he platicado con él varias veces. Es un hombre de media tabla para abajo. Es un hombre ignorante. Es un hombre corrupto. Y no tiene vergüenza. Por eso digo, que venga, invítalo. Es más, si viene, hago un viaje especial para estar previamente con él. Tomada la palabra. A ver, háblale. Oye, y en otro tema, hoy empieza Ampic. Así es. Los curtidores están aquí de fiesta. Ahí te va. Debo decir, ya para terminar, para abreviar el día de hoy, debo decir que el sector curtidor de León sigue trabajando con tecnología del siglo antepasado. Bueno, bien, antepasado. O sea, no decir... Bueno, pero todo el tiempo hablan de innovación. No, no, no. Todo eso es un cuento. Son unos hipócritas, mentirosos, porque ellos utilizan los procesos más arcaicos, más contaminantes, más tóxicos. Ellos no tienen ninguna innovación tecnológica en sus procesos productivos. Siguen haciendo sus zapatos con recetas, oílo bien, recetas del siglo XIX. Punto. Y son los más contaminantes. Ya hablaremos. Me están consiguiendo los nombres, porque no es fácil. Es decir, acuérdate que todo está azul, y todo lo azul, pues se cuida, se protege. Voy a darte el nombre de la curtiduría y del dueño de la curtiduría. De los mugrosos 80 o 90 curtidores que no entregan sus aguas residuales al módulo de desbaste. O sea, a su planta de tratamiento de aguas mugrosa también. Bueno, bueno, cuando menos el impacto es menor, ya nada más los lodos que avientan allá afuera. Entonces, te prometo, yo espero que para la próxima, ojalá, mi sistema de espionaje que tengo por allá, me pueda dar ya la lista de los, ¿cómo se dice? Pues de los, estos curtidores que no han querido, por sus calzones, no han querido entregar sus aguas residuales a Zapal para que se traten en esta, en esta planta específica. Entonces, todo lo que presuma Ampic hoy son mentiras. Que lo sepan bien todos los leoneses, todos los mexicanos, todos los guanajuanteses que me están oyendo. Todo es una mentira enorme porque los curtidores siguen siendo unos artesanos contaminadores y con procesos arcaicos del siglo XIX. A ver, y esto ocurre, esto ocurre cuando la industria húmeda está condenada a desaparecer porque el agua en Guanajuato cada día es más escasa. Sí, porque no han querido hacer las cosas como, como en todo el mundo, como en Italia, ¿verdad? Como en Florida, como, o sea, están en las cavernas pues, hombre, por eso se están muriendo. Se lo merecen, porque siguen en el siglo XIX. Nunca quisieron gastar nada, no quisieron reciclar nada, no quisieron separar nada, no quisieron cambiar sus tecnologías. Bueno, pues, yo quisiera que se fueran todos en el medio ambiente, ¿ah? No por los zapatos porque, debo reconocer, eso sí, ¿eh? Debo reconocer que muchos de sus zapatos, muchos, no todos, son muy buenos. Son caritos, ¿ah? Son caros, pero son buenos. Pero ese no es el caso. El caso es que no cumplen con el medio ambiente. Sus residuos, ya te dije, van a parar con los ladrilleros indebidamente, contaminan el río turbio y no disponen adecuadamente todos sus residuos, que son muchísimos residuos, ¿eh? Pero además está el tema de que pueden llegar a caer las ladrilleras, porque las empresas que les tiran la basura, a las que les pagan, van a su vez y las venden allá. Vamos a iniciar, digo, aunque me tarde, vamos a iniciar todos los procedimientos, ¿eh? Todos. A ver si el Ministerio Público Federal no me dice, oiga, no venga a quitarme el tiempo usted con sus jueguitos del medio ambiente, porque aquí tengo muchos muertos, muchos descabezados, muchos secuestrados, muchos asesinatos, y usted viene a quitarme el tiempo con su payasada del medio ambiente, porque así me dicen los ministerios públicos, ¿eh? No lo dudo. No me dice, no me viene a quitar el tiempo con sus payasadas, así me dice. Ah, ah, ah. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? No hay más que esos mismos ministerios públicos federales que tú ya sabes cómo se manejan. Muy bien, Carlos. Lo dejamos, mi querido. Correctísimo. Muchas gracias. Y un saludo a todos tú. Miles y miles de ciberescuchas. Le planteo a Juan Pablo Luna que venga a debatir contigo. Espero que se anime. Dígale, dígale nomás 20 minutos, no más. Ok. Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bye. Una pausa.